A bailar Un reventón Música Quiero beber, quiero tomar contigo Mi coserito, embriagador, es por tu amor bonito Mi coserito Quiero beber, quiero tomar contigo Mi coserito, embriagador, es por tu amor bonito Mi coserito Quiero beber, quiero tomar contigo Mi coserito, embriagador, es por tu amor bonito Mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo Mi coserito, embriagador, es por tu amor bonito Mi coserito Música Quiero beber, quiero tomar contigo Mi coserito, embriagador, es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo Mi coserito, embriagador, es por tu amor bonito Si mi amorcito Mi coserito, embriagador, es por tu amor bonito Música 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 Quiero beber, quiero beber, quiero tomar contigo Mi coserito, embriagador, es por tu amor bonito Mi coserito, embriagador, es por tu amor bonito Si mi amorcito Música 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 Música